Y yo hace un grupo de mujeres, y a mí me habían dicho, no hagan un grupo de mujeres, tú no sabes el lío que es eso, eso no es fácil. Porque mira que a mí me ofrecían, a nosotros nos ofrecían, mira a la patrulla, a nosotros, un sello de verdad, que yo que digo, ¿cómo fue de verdad? Pero nosotros estamos pegados sin un sello de verdad, ¿entiendes? Y era que querían pararlo, buscando la forma, ellos no podían parar ese grupo, porque nosotros, nosotros entendíamos el gusto del público, yo ese tema y yo. Nosotros entendíamos qué tema va, cuánto va, cuánto va a durar el tema, cuándo lo promovemos. Empezaron las noticias ya, como que yo estaba grave, que mi mamá se había muerto, después me lo dijeron, que mi mamá se había muerto, y yo no sabía si... El cuerpo yo lo sentía en una fase de supervivencia, de que tú vas a llorar, pero tu misión no es el sentimiento ahora mismo, tu misión es tu... Yo tengo que salvar este cuerpo que está aquí, y cuando el cuerpo está dando todo para tratar de salvarte, así me sentí. Pues, cuando ella habla con Johnny Ventura, Johnny Ventura, Willy Hierro, le dio el teléfono, le preguntó, Willy, ¿qué está pasando con Ringo? Esto, y esto, y esto, y esto. La esposa de él está aquí, dice, dame el número de ella, y la llamó. Le dijo, señora, ¿cómo está? Johnny Ventura. Pero de ahí se abrieron más cosas. Él es una leyenda de la música y un pionero del merengue. Bienvenido a Diez Preguntas, Don Ringo Martínez. Martínez. Bueno, eso de don está bueno. Muchas gracias. Es una manera de marcar un poco de respeto y de admiración. Gracias también, de nuevo. Bueno, yo más que feliz y agradecido de este momento. Mucho tiempo detrás de esta entrevista. Mucha gente, ¿cuándo Ringo Martínez? ¿Cuándo? Bueno, ya, por fin aquí estamos. Yo imagino que habrá, yo tengo un amigo, un ingeniero de sonido de mi estudio de grabación, que se llama, yo le digo, Luisito, Lacha, hay muchos arreglos para, para Tito, el bambino, y él siempre me decía que veía tu programa. Y digo, de verdad, dice, es que él siempre habla de ti. Y yo le digo, de verdad. Sí, se ha mencionado tu nombre en varios programas, en varias ocasiones, sobre todo en el especial que hice del Dx7, que eso es parte de la historia del merengue, que poca gente habla de eso. ¿Dónde nace Ringo Martínez? Yo nací en la ciudad de Montecristi. Yo creo que todo el mundo aquí en la República sabe, pero para los que no saben, Montecristi es una ciudad fronteriza con Haití. Yo nunca vivía en Montecristi, yo vivía más bien en Palo Verde. Pero a los siete años de edad nos mudamos a San Francisco de Macorís y ahí fue que me desarrollé como, crecí allí y me desarrollé allí como músico. ¿Cuáles son esos recuerdos de la infancia de Ringo? Bueno, muchísimos recuerdos, tanto de... Pero de la infancia mía, más bien comienza allá en San Francisco, era la época de cuando ya habían matado a Trujillo y nunca olvidaré. Hay dos eventos que me marcaron mi vida. Uno de ellos fue que nosotros recién llegados a San Francisco de Macorís, vivíamos en la calle Luperón, cerca del hospital de San Vicente. Y yo pequeño, había turbas después de la muerte de Trujillo, y sacaron de una finca de por ahí un montón de carabela, de personas que parece que... No sé si era Trujillo que lo mataban, no maté para decir quién era, pero se suponía que fuera él. Y cuando yo vi todo eso, esa turba en la calle con todas esas carabelas, yo no pude dormir. Eso marcó mi vida ahí, en ese momento, como que nunca pude olvidar eso. Y la otra parte es cuando mi abuelo, cuando llegamos de... Yo me quedé con mis abuelos. Cuando llegamos de allá de Montecristi, él compró como una pulpería, se llamaba así en el mercado. Era el mercado viejo, le dicen así. Y un día, una noche, estábamos durmiendo. Para mí que era tarde de la noche, pero me dijo mi abuela que no era tan tarde, que eran las ocho de la noche, pero en esa época parece que todo el mundo se acostaba temprano. Y había una vecina, se llamaba Doña Fefa, que ella vendía en Panadilla, allí al lado de la casa de nosotros. Y ella estaba tumbando la puerta, diciendo, vecino, levántese, se está quemando el mercado, se quema el mercado. Y recuerdo esas dos cosas siempre, que me pasaron en la misma casa. Era la Luperón, número 43. Ahí fue que yo vivía. Después nos mudamos a la Bono 11, que fue donde estuve allí hasta que me mudé a Puerto Rico. ¿Cómo llega la música? Bueno, a la música llego cuando una vez mi tía, que era esposo, en realidad era mi tía política, esposa de mi tío, bienvenido, hermano de mi madre, bienvenido, Peña. Me dijo, ella fue allá a San Francisco y dijo, ¿quieres irte conmigo de vacaciones? Y yo dije, mamá, ¿me dejás ahí de vacaciones? Y me dijo, sí, está bien, vete muchacho, para allá. Bueno, me fui. Y ellos tenían como un pianista pequeñito en la casa. Y yo lo miré y empecé a tocar. Y la primera canción que yo quería tocar me salió, que era D-Size. Estos ojos que estaban en esa época sonando o pegándose. Y yo hice. Y salió. ¿Qué era eso? Nada del otro mundo, ¿verdad? Pero salió, pero me animó. Y de ahí saqué, terminé, cuando yo terminaba las vacaciones, y ellos tenían 25 canciones que me sabían, con una sola mano, con la derecha. Y después empecé a practicar con la izquierda y luego me fui a la escuela de Bellas Artes en San Francisco de Macorís y empecé a estudiar piano allí. Ok. ¿Cuál es el primer proyecto musical que participa? El primer proyecto musical, ya más o menos de envergadura. Vamos a ponerle así porque... Bueno, el primero que empezamos yo, si es el tema que yo ya me recuerdo, fue con un grupo que se llamaba Cláuser y sus fílmicos. Supe que murió hace poco. Lo aprecio mucho a él, me ayudó muchísimo en la música. Y él me presentó un músico, le decían Chachá, que también murió, que vivía a una calle de mi casa. Ella tenía un grupo, se llamaba Los Astros del Show. Y yo llegué a verlo unas cuantas veces. Y él me enseñó el primer cifrado, cómo se escribía el cifrado, G7, C6. Y bueno, me ayudó muchísimo. Y después de salir de Cláuser y sus fílmicos, me buscaron para tocar en el Dog Out. Yo no sé si tú recuerdas aquella orquesta que era del chino y Tom Kenny, que grabaron Carmela Linda y agregaron una partecita. La que quiera se puede ir conmigo en mi cojete de pan. Y eran buenísimos. Yo no sé si están vivos aún todavía, pero esa gente, el chino tenía una voz preciosa. Y Tom Kenny era un pianista buenísimo. Y yo supe que ellos se fueron de Venezuela. Y en el Dog Out se quedaron sin pianistas y me buscaron a mí. Ellos ensayaron a un montón de gente y no terminaron conmigo. Y me dijeron, no, vamos a no quedar con él. Pues, ya tú sabes, yo tocando en el Dog Out, en un sitio ya famoso. Y ahí toqué unos cuantos años en el Dog Out. Ok. ¿El primer arreglo? El primer arreglo mío sucedió prácticamente... Porque tenía que pasar. Nosotros teníamos un arreglista en la Patrulla 15 y ya estábamos en Puerto Rico. Y había un arreglista que se llamaba Eude Félix, muy bueno, buenísimo. Es una estrella. Tocaba sazón con Villalona. Se quedó en Puerto Rico. Estábamos formando una patrulla y ahí decidió quedarse con nosotros. Entonces, el sello icográfico le sugirió que hiciera una orquesta para él. Y él hizo lo correcto, entiendo. Se fue de la orquesta y nos quedamos sin arreglistas. Y me recuerdo que hicimos una reunión. Y le expliqué, mira, Eude se fue de la orquesta. Bueno, entonces, Arely preguntó, ¿y qué más arreglar? Y yo dije, yo voy a arreglar. Y me dice, ¿y tú sabes arreglar? Digo, bueno, yo tengo la idea, no sé. Y dice, y él miré lo que era Rolando. Me recuerdo hasta el tono que él dijo, dije, ¡ay, la leche, la nena! Yo me sentí casi ofendido porque en ese punto yo necesitaba mucho apoyo. Y bueno, seguimos la conversación, la reunión. Y yo dije, mira, Rolando, si tú no quieres estar aquí, pues entonces tú te vas del grupo de la orquesta. Pero se calmó y todo el mundo se calmó. Terminó la reunión y yo cogí papel y hice primera trompeta, segunda, trombón, alto, tenor, piano, bajo. Y dije, yo qué, voy a hacer la introducción. Yo no sabía ni qué tema, yo iba a arreglar. Y la primera introducción que me salió fue, y yo empecé a copiarlo. Y empezó la creación de ese sonido nuevo, inconsciente. ¿Sabes? Lo que está en la mente de uno que uno no lo saca porque hay alguien que está haciendo los arreglos. Bueno, pues, y por ahí seguimos. No hace mucho que este detalle, yo no lo sabía, en una entrevista que me hizo, a mí, a ellos, Esteban, Bebeto. Y él llamó a la fuerza de Héctor José, que era director de Radio Universal. Él dijo, lo llamo por teléfono y cuando Héctor José habló, empieza a entrar información que yo desconocía. Y él dice, Héctor José dice, yo andaba buscando como programador algo nuevo, un sonido nuevo, y no lo encontraba, estaba el sonido, creo que era de los Rosarios, que a él le gustaba muchísimo, Cocoban, Yoli Ventura, Wilfido dice, yo necesito algo más. Si él sentía que faltaba algún sonido, empieza a buscar y encuentra el rico de la parte, oye, oye, tara, tara, taririri, dice que es eso lo que yo ando buscando, precisamente eso. Y yo dije, de verdad, eso fue así, porque él y yo somos como hermanos, José y yo. Y yo dije, wow, fíjate, a veces uno hace las cosas y uno no se da cuenta. Simplemente tú dices, bueno, hace falta hacer un arreglo, hago el arreglo, pero no se da cuenta hasta dónde llegan. Así es. Dos preguntas en una. La historia, cómo inicia la Patrulla 15 y cómo tú llegas a Puerto Rico. Ok. La Patrulla 15 inició aquí, en Santo Domingo, brincando un poco de la historia. Nos juntamos Henry Hierro, Willy Hierro, José Esteban y yo, y teníamos un grupo que lo dirigía un músico buenísimo, dominicano, toca sasofón, se llama Enriquillo Tejada. Era buen arreglista y él, nosotros no lo sabíamos, Henry y yo no sabíamos escribir música todavía. Y teníamos que editarle lo que queríamos en el arreglo y él copiaba, ahora nosotros lo decíamos. Entonces, él se mudó para Santiago y ya eso complicó la cosa para nosotros. Y dejamos el nombre de la orquesta, que se llamaba Enriquillo, y le dejamos orquesta Enriquillo, en honor a él. Y uno de los músicos de nosotros, se llama Juancho Vázquez, ese muchacho era el hermano del trombonista de Wilfrido Vargas, que ya Wilfrido estaba sonando fuerte. Estaba pegado, y bueno, pues a través de Juancho, habló con su hermano, el trombonista, a la vez él habla con Wilfrido, y a Wilfrido le interesa darle la oportunidad al grupo y nos manda a buscar para que grabemos en la capital. Cuando fuimos a la capital, que grabamos, grabamos en Herrera, creo que fue, en un estudio allí de grabación, resultó que él tenía un pianista que era Bonnie Cepeda, para que grabara. Pues está bien, a mí eso es la verdad que nunca me molestó. Pero casi hubo un motín adentro, no, 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 el que va a grabar es tú, digo, no, 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 déjalo que él grabe. Ese Bonnie, olvídate de eso, que voy yo a grabar, que grabe él. Y él grabó, en la regla lo hizo Mota, o sea, su frente de Wilfrido, el aventurero, el tema del aventurero, no sé si te, es muy viejo, quizá no te recuerda. Tentado con la ambición de tener mucho dinero, algo así era. Y bueno, cuando le dijeron el nombre de la orquesta Wilfrido, a él no le gustó el nombre de orquesta Enriquillo, y dijo que no, que ese nombre no, y que le iba a poner la patrulla, a nadie le gustó. Y cuando íbamos en la guagua, ¡ay, que ese nombre tan feo, que si la patrulla, que si aquello, que si lo otro! A mí no me gustó nada. Y ese caballero que está ahí, ese que usted ve ahí, era nuestro tamborero. Cuando todo el mundo se cayó, que íbamos en la guagua, él dice, él salió y dice, se llama Cooper, yo lo quiero muchísimo a ese muchacho. Dice Cooper, nadie estaba hablando de eso, ya íbamos, no sé, por cuántas horas en la carretera. Y dice Cooper, ¿y por qué mejor no le ponemos la patrulla 15? Y yo lo miré, digo yo, oye, pero así sí se oye bonito el nombre. Pero eso hay que preguntarle a Wilfrido, la patrulla 15, pero qué bonito se oye. Vamos a preguntarle a Wilfrido. Alguien llamó a Wilfrido, que no fui yo, ni yo si esteban, y le preguntaron, mira, que los muchachos dijeron que si le pueden poner la patrulla 15, y dijo que sí. Bueno, pues se quedó la patrulla 15, y me sonó agradable el nombre, no se veía tan rudo, como suavizó, para mí, para mi gusto. Pues se quedó la patrulla 15, el 15 lo puso ese muchachito, que está ahí. Y ahí se quedó, en eso, el tema empezó a sonar, con el sello de Karen Record, que era el sello que estaba Wilfrido, y sonó duro, bastante, bastante. Entonces, ya yo tenía la visa para irme para Puerto Rico, y yo nomás quería ir. Y yo dándole larga al viaje, y dándole larga, y dándole larga, hasta que la universidad, que era el colegio politécnico, mejor dicho, o universidad politécnica, se llamaba Sierra. Dijeron, bueno, tiene esta tal fecha, si no viene, pues entonces, hay que mandar a cancelar esa visa. Y mi mamá, por poco, me brinque encima, y me dice, te vas para Puerto Rico, deja la cosa en la música, y no vas a tocar más música en Puerto Rico. Me fui a Puerto Rico, yo creo que fue el 14, de febrero de 1976. Llegué a Puerto Rico, allí me establecí, en un tiempo, y empecé a tocar, el primer lugar que toqué, se llamaba el Don Quijote Night Club, eso toqué unos cuantos años ahí, y después de ahí me fui a otro que se llamaba el Quinterlón, y por ahí seguí, y me di cuenta, solamente como grupo profesional, tocaba, estaba el conjunto Quisqueya. Había otro grupo, se llamaba Tempo Dominicano, muy bueno también, pero estaba Quisqueya por arriba, y Tempo, como yo diría, que en ese momento era el segundo grupo de allí. Era de los muchachos de Kio Jiménez, Pin Jiménez, no sé si te acuerdas, bajita del Quisqueya. Ellos estaban ahí, como que eran las familias de ese grupo. Y bueno, pues ahí yo estoy en Puerto Rico, tuve que esperar dos años, que llegara Dios y Esteban, y llegó allá y decidimos hacer la patrulla allá. Y la hicimos, hicimos el grupo, y no fue sencillo, fue un camino difícil. La gente cree que la música, la gente ve al artista cuando se pega, pero para llegar ahí, eso hay que guayar la yuca, como decimos aquí, es difícil. Pero fuimos poco a poco, y poco a poco, y nosotros fuimos, el primer sello que nos grabó a nosotros, nos dio la oportunidad, fue el sello Gema, Álvaro Guélez, el comediante cubano. Fuimos allá, y él me dijo, sin haber oído el grupo, sin haber oído cómo cantaba yo, y dijo que sí. Y firmamos un contrato con ellos. Y vinimos aquí, grabamos el primer disco, y Sonio Valle me cantó, que fue quien hizo esos arreglos, la primera producción, él me cantó una canción, que a mí me encantó, que se llamaba, Nueva York es así, y yo le dije, esa era más que me guste, me dijo, no, pero yo no puedo darte esa, porque esa canción, ya la tiene una orquesta, aquí digo yo, pues si tú no me das esa, yo busco otro arreglista, porque esa es la que yo quiero. Y coincidió, de que esa fue la única que se pegó, solamente Nueva York, se llama Nueva York es así, la puedo buscar, creo que aparece ahí, en YouTube debe aparecer, y, pues, Sony dijo, no, está bien, yo te la consigo, y me dio la canción, y ahí empezamos a, esa canción hizo, que, nos llevaran, a Radio City, a Nueva York, en un, creo, si no fue el primer festival de merengue, que hicieron allá, fue el segundo, pero fue por ahí, cerquita, y, y de ahí siguió el grupo, pero entonces, no pasó nada, en Puerto Rico, nada, no soy yo ni un tema, y, estábamos, yo siento yo, muy preocupados, tú sabes, tú grabas un disco, tú crees que eso va a acabar, se va a comer los muchachitos, creo uno, pero, y, nos sentamos un día, yo, si yo, ¿qué te creo que pase? Yo creo que la promoción, yo también creo, que la promoción está floja, pues, entonces, yo, yo fui, donde la emisora, que era número uno, que quedaba cerca de mi casa, yo vivía en la parada 22, de Santurce, y en la parada 15, había una emisora, se llamaba KDM, y, yo no sabía que la dirigía, pero era una señora, una mujer, ella me trató bien, yo fui allí, muy bien, y le llevé el disco, ah, sí, bueno, sí, y prendo el radio, un día, dos días, tres días, una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, un mes y medio, dos meses, y un día yo la llamé, y ella, se molestó, pero, bien molesta, me trató, muy diferente, a cuando yo fui en vivo, en persona, y, le dije, ah, cómo está, mire, Ringo, de la patrulla, me dice, sí, dime, ¿qué tú quieres? Yo oí esa voz así, uy, me dice, digo, no, mire, la estoy llamando para ver si le gustó el tema que le mandamos, porque, no lo he escuchado, pero no sé, a lo mejor ha sonado y yo no lo he oído, me dice, si usted no oyó el tema aquí, es porque no cualificó para, para estar en esta estación de radio, y yo le pregunté, para orientarme, le digo, bueno, ¿y qué necesitamos para cualificar? Porque así yo estoy más o menos, más orientado, ¿verdad? y él me dijo, no, yo no sé señor, muchas gracias, pan y me tiró el teléfono, yo dije, bueno, esto, a los 10 minutos, había una llamada de la Marguerre, mira, no me haga eso, no llame a esta gente, que esta gente de la radio, que si son así, que si son muy ñoños, que esa mujer, eso es un problema ahora, con ella, yo no hice nada, yo simplemente llamé, y le pregunté, pero bueno, me dijeron que no, que no llamara más, yo dije, entonces, yo no sé cómo, el programa que era número uno de Puerto Rico, se llamaba Luis Vigorós Presenta, que fue aquel señor que mataron en el ochenta y pico, ¿verdad? 81, 82, y él sonó el teléfono, poquito tiempo después de eso, que gracias a Dios, porque yo estaba bien deprimido, y eso me subió la moral de nuevo, y me dijo, hola, mire, es de la secretaria de Luis Vigorós, de Luis Vigorós, sí, mira, el grupo, ¿ustedes lo tienen listo, la patrulla? Digo, sí, ah, porque queremos que vengan aquí, ah, sí, cómo no, mira, y me dieron la fecha, y como una semana ya estábamos allí, firmando el programa, y yo me recuerdo que don Luis Vigorós me dijo, yo nunca lo había visto, lo había visto en televisión, él era bastante alto, imagínate, yo viendo, tan pegado, Luis Vigorós, guau, y me dice, ¿cómo le ha ido a ustedes? Digo yo, mal, las radios no suenan, y ese ello como que no hace gran cosa, no sé, dice, no te preocupes, cuando salga por aquí, por este programa, todo va a cambiar, y yo me recuerdo hasta lo que pensé, y yo, ¿cómo va a cambiar, si te probamos un día, y cuando volveremos nosotros aquí? Bueno, en ese momento, ya habíamos grabado el tema del Chucuchá, que lo escuchamos aquí por Aníbal Bramos, y se hizo una transcripción casi exacta, de ese tema, y lo, según las gemas, lo había tirado a las radios, según ellos, pero yo no lo vi nunca, bueno, terminamos el programa, me hicimos el programa, quedó buenísimo, y me dice yo, si el tema un día, si nosotros no salimos, y hacemos una promoción nosotros, nosotros no vamos a quedar aquí sentados para siempre, digo yo, yo creo que sí, vamos a salir, ok, vamos a salir a dónde, me dice, para la radio, tú y te leo que se llamó con esta mujer, o te se te olvido, dice, olvídate de eso, vámonos para, para los pueblos de la isla, y vamos a venir de allá para acá, bueno, está bien, y cómo averiguamos la emisora, bueno, donde hay una emisora, hay una antena, y donde hay una antena, no vamos a parar, y arrancamos nosotros, pues llegó el día, que decidimos, que íbamos a hacer una promoción, buscamos los dios en la gema, y arrancamos nosotros, y yo mirando, mira, allá hay una antena, vamos para allá, esa era en el pueblo de, yo creo que esa era, Vega Baja o Manatí, por ahí, y arrancamos allí, y yo parecía, asustado, por el trauma, de aquella señora, y bueno, tocamos, buenos días, buenos días, cómo están, ah mira, que nosotros somos de una horqueta, que salió nueva, y dice la muchacha, si no, si nosotros lo vimos, lo vi, uno presenta, digo, ah sí, ella me cogió por la mano, venga, para que hable con el dueño, y me lleva, digo, oye, pero qué diferente, y el dueño, ah mira, lo felicito, lo vi, qué bueno ese grupo, Luis Vigoró, cuál es el tema, y dije, mira, este es de Chucucha, cuenten con nuestro apoyo, eso, ustedes verán que lo vamos a pegar ese tema, y yo, bueno, ah que bien, y le preguntamos, aquí hay otra sancion de radio, me dicen, si mira, por aquí a la izquierda, hay una, y me enseñó, fuimos a esa, y le preguntamos, con dónde había otra, nos dijeron en otro pueblo, y por ahí arrancamos, y llegamos, en Puerto Rico, eso, es un viaje bastante largo, imagina aquella época, que no había expreso, era simplemente la carretera número 2, que los tapones allí, ni te voy a contar cómo eran, nosotros llegamos, hasta el pueblo, donde había una emisora, que me acuerdo que se llama, Viva, Viva FM, y el que dirigía esa estación, era nada más, ni nada menos, que aquel famoso promotor, que se hizo, que comenzó con José José, Angelo Medina, no sé si lo recuerda, y Angelo Medina dijo, yo lo vi a ustedes, que bravo, vamos a pegar ese grupo, lo vi con Luis Vigorón, y qué bueno que vinieron, dice aquello, bueno, ya a esa hora, era casi las 7 de la noche, dice, José me dice, yo creo que, ya no, ya todo el mundo, ya toda la gente, se habrán ido, vamos a tener que venir otro día, está bien, cuando íbamos para atrás, dice, vamos a buscarlo en las radios, a mí se aparece, eran casi todas las emisiones de la AM, en esa época, y, empezó a buscar, y el sonido, el ruido de la AM, míralo aquí en una, qué bueno, míralo aquí en otra, hasta llegar a San Juan, en el primer día de promoción, nosotros encontramos el tema 7 veces, y el tema me dijo a mí, yo creo que vamos a poder coger fiavo ahora, tío, tú crees, sé que está sonando, eso es lo que necesitábamos, que sonar, de ahí, bueno, pues, sí, el grupo, arrancó, ha sonado, después entramos con, quien dominaba el merengue, en esa época, era Johnny el Bravo, él tenía la orquesta de Wilfrido, tenía Johnny Ventura, tenía, los hijos del rey, todavía creo que estaba, yo creo que Villanueva estaba ahí todavía, sí, creo que sí que estaba ahí, bueno, pues Johnny nos manda a una emisora, en el área sur, nosotros fuimos por el norte, que se llamaba Radio Zar, con el, el director de la programación, era Guillo Droin, que hace, no hace mucho, murió lamentablemente, en un fuego, en la casa, y, eso lo lamentamos muchísimo, porque ese era, prácticamente nuestro padre, en la radio, fue, Guillo Droin, porque, ese tuvo la visión, y ese, ese habló conmigo, y con yo, y dijo, ese va a ser el grupo número uno, ustedes no lo saben todavía, pero ese va a ser el grupo número uno, de Puerto Rico, y nosotros, bueno, ojalá, y me decían, no, créanme, créanme, yo se lo, yo se lo, yo se lo digo, ustedes van a ser el número uno, ese grupo tiene, todos los elementos, que se necesitan, para ser el número uno, así es que, cuéntenme con mi apoyo, y llamó, a un muchacho, que estaba en la cabina, que se llamaba, no sé si lo conociste, Billy Forget, que fue actor, también, de película, de, un muchacho brillante, trabajó en la estación Cosmos, los 94, y él, involuntariamente, como que se hizo mi asesor, porque cuando él tenía cualquier pregunta, yo llamaba, Billy, está pasando esto, 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 esto haría, y él me decía, o él, me decía más o menos consejos, y él me llamaba también, muchas veces, para hacer cosas nuevas, que no existían, en ese momento, por ejemplo, cuando nosotros grabamos un tema, no me acuerdo cuál, él me dijo, mira lo que tú vas a hacer, tú no vas a quitar la voz, a ese tema, y va a ser la pista, estamos hablando de 1980, ¿cómo que tú quieres, que yo le quite la voz, para qué, para que la gente lo cante, lo que ahora le llaman karaoke, o karaoke, le dicen aquí, y ese tipo, tenía esa visión, y yo dije, bueno, yo lo voy a hacer entonces, y lo hicimos, con un tema, nosotros grabamos aquí, que era de musiquito, ay Estela, que yo tengo un penal, ¿cómo cantaba la gente aquello? La primera vez, que se hace una pista, de un merengue, que la gente lo puede cantar, porque la voz no lo interrumpe, y eso fue una locura, todo el mundo cantándolo, todo eso DJ, haciendo todo eso, y bueno, funcionó, y, de ahí nosotros, del sello Gema, yo no me acuerdo, cuánta producción, hicimos como cuatro allí, ya había terminado el contrato, nosotros nos fuimos, entramos con otro sello, se llamaba Alto Max, era lo mismo que Gema, no se era promoción, hasta que decidimos, mira, vamos a hacer nosotros los dos sellos, nosotros ya conocemos, todos los autores, nosotros conocemos las radios, conocemos, vamos a hacerlo nosotros, vamos, grabamos nosotros, buscamos un distribuidor, que en ese caso, se llamaba Bronco Record, y ahí, empezó nuestro sello, nuestro sello propio, se llamaba Ringo Record, aquí teníamos la fuerza, con Ringo Record, también, dominicano, y ya tú sabes, yo estoy hablando mucho, yo creo que tú tienes, que hacerme más preguntas. no, excelente la respuesta, bien, bien detallista, hay un tema, que quiero tratar, que para mí es especial, y es el tema, de los tumbados, y los sonidos, del piano, de la patrulla 15, que evidentemente, para mí, marcaron, y partieron el merengue, el merengue, en un antes, y un después, primero, quiero preguntar, cuáles son tus influencias, musicales, a nivel de pianista, para crear, al final, tu estilo musical, mi influencia, fue, Sonio Valle, pero también, yo seguía, un pianista, que tuvo Johnny Ventura, se llamaba, Andresito Mejía, me gustaba mucho, como tumbaba Andresito, Sonio, era un poco más complicado, y lo seguía, a los dos, y como que combiné, ambos, y por ahí, salió, los que en Puerto Rico, le llaman, los muchachos, del grupo, límite 21, ellos le pusieron, un nombre, y le decían, el, Ringo Motor, lo pusieron ellos, y yo ni lo sabía, ellos me, ellos dijeron, nosotros tocamos, como la patrulla, ellos iban a ver la patrulla, pero en todo sitio, es bueno, me dicen a mí, esto yo no sé si es verdad, ellos te grababan, para ver como tú tocabas las manos, tú tuvieras las manos, y sí, yo he oído, el mismo Ringo Motor, que ellos lo hacían, o sea, ¿cómo es? ¿Cómo es? El Ringo Motor, por ejemplo, y el mayor, eso era, entonces, en muchos temas, yo, yo le entraba, no todos, también lo combinaba, con otros tumbados, pero el que yo le gustaba, era ese, y la gente como que pedía ese, y supongo, tú me vas a preguntar, de los sonidos. Claro, esa es la siguiente pregunta, porque me hiciste toda esta en piano. El famoso BX7, que hemos hecho programas puntuales, aquí en el canal, sobre él. Hay una, yo tengo una imagen, ¿verdad? Recuerdo, ¿verdad? En televisión, de verte con dos teclados, uno arriba de otro, en un stand, y en el segundo teclado, había sonidos de, de toms, de, de, de tontones de batería, y había clap. Sí. Luego, eso se desarrolló, de otra manera, con, con el M1, incorporado, dentro, pero yo quisiera saber, ¿cómo surge, la combinación de esos sonidos? Bueno, cuando yo compré el BX7, en Nueva York, en eso, Henry va, el hierro, va a Puerto Rico, y me regala, me dice, ay, yo te voy a programar, uno cuantos pianos, porque él conocía muy bien, el BX7, de hecho, yo compré, el BX7, porque lo vi a él, en televisión, con la Gran Manzana, aquí en Santo Domingo, en una vacación, donde yo estuve, y lo vi, que él se comió aquello, hizo cosas con ese BX7, y digo, ese piano, yo lo voy a comprar, me gusta como suena, ese instrumento, que no es un piano, es un sintetizer, un sintetizador, eso hace sonido, que tú quieras, si lo sabes programar, bueno, lo compré, y trae unos sonidos, base de fábrica, y Henry fue a mi casa, y me dijo, te voy a poner, uno cuantos sonidos, ahí nuevo, y trajo un cartridge, lo puso, y entre ellos, me puso, ese sonido, me puso, este, y me puso, me reconoció, un piano, se llamaba piano bell, yo creo que no lo tengo aquí, ese, el piano bell, ese no lo tengo, y, un día, estábamos tocando, en Villarreal, ya, y, íbamos a grabar, vamos a decir, íbamos a grabar, estábamos tocando, un sábado, íbamos a grabar, el lunes, comenzamos una grabación nueva, de la patrulla, un disco nuevo, y, en los ensayos que hicimos, había un tema, que no recuerdo cual era, que yo, si como que no entraba, a tiempo siempre, y yo, cuando iba a entrar, se me ocurrió, poner el sonido, y dice que, y yo miro así, ahí, y yo dije, y la gente, eso está bueno, y vos, oye, lo voy a llevar, el boagraba, sí, eso lo voy a usar, para llamar, pero en los mambo, por ejemplo, saxofones, trombón, trompeta, y lo hago para llamar, así se configuró, pero cuando yo estoy, el mambo, la parte fuerte del merengue, y yo digo, esto, esto yo lo puedo ayudar más, el mambo, y cogí, como ya yo tenía el pelo allí, y dice, los aplausos, son cosas alegres, el mambo es alegre, el merengue es alegre, le puse eso, y de ahí en adelante, cuando la gente, especialmente este, el más que pido, cuando ellos no oyen eso, se ponen locos, eso yo tuve, yo tuve que, cuando ese piano se dañaba, yo tenía que tener, otro, pero rápido, esa no es la patrulla, si no me suena eso, eso no es la patrulla, así es lo que me decía, y bueno, y eso llegó hasta el día de hoy, que ya tengo como 4DX7 por allí, con los mismos sonidos siempre. Increíble, no tengo ninguna otra referencia, de nadie más, que haya hecho eso, antes que Ringo, entonces, por eso dije, que es un antes, y un después, mucha gente me puede decir, no, que en el M1, se hace, pero para mí, verdad, históricamente, esta es la primera vez, que se hace. Personalmente, con respeto, que usan el M1, un piano, que también marcó una historia, el M1, nada fue como el de X7, nada, ninguno, porque, pero el M1, los mamberos, utilizaron mucho, esa sofón, varito, y yo creo que fue un sonido, muy fuerte, o sea, que identificó ese instrumento, pero el aplauso, eso es horrible, yo oigo ese aplauso, eso suena como una cajeta de galletas, y yo digo, hello, ¿cómo ponen ese aplauso? de hecho, tú en vivo, ves como que eso suena, cló, cló, como que, no, nunca suena así, perdón, es que te aplauso, porque te está afinado cada nota, entonces, yo lo que hice fue después, que lo doblaba, un canal, la derecha, un canal a la izquierda, y a veces grababa tres canales, y uno en el centro, y se veía mucha gente, y la afinación, como son afinados, pues yo lo afinaba, uno aquí, otro aquí, y otro aquí, que son afinaciones diferentes, porque no todo el mundo aplaude, con la misma nota, ¿verdad? Genial, quiero preguntar, por la historia, de alguna de las canciones, más exitosas, de la patrulla 15, buscando las anécdotas, de grabación, cómo llegaron, algún detalle especial, en los arreglos, y la primera es Pirulo, Pirulo es una composición, de José Esteban, él me dijo, mira, tengo un tema ahí, y me cantó un poquito, se llama Pirulo, y yo ok, y dice, pero, es que tengo un piano, yo no sé dónde, tengo un piano, y dice, bueno, y ahí, ese fue sencillo, de arreglar, y cuando ese tema salió, Pirulo, no lo lanzamos a la radio, nosotros teníamos un tema, que se llamaba, que había ganado un festival, de Otis, de qué color es el amor, y grabamos ese tema, de qué color es el amor, y cuando llamamos, la dijeron, mira, cómo va a la venta, cómo va eso, en el piso, pero cómo es posible, vamos a dar el par de semanas más, cómo va eso, cero, eso no dice nueve, oye, pero, cuál, era un 45, recuerda que todavía el CD, no existe, por lo menos, no a nivel, de, de fábrica, de importancia, sí, y digo yo, cuál es el que está del otro lado, del 45, me dice, déjame ver, dice aquí, Pirulo, digo yo, vamos a cambiarlo, vamos a poner ese Pirulo, ok, como a las dos semanas, o tres semanas, llamo yo, cómo va eso, le dice, que muchachos, eso se está moviendo como loco, digo, yo no entiendo a la gente, un tema tan lindo como, de qué color es el amor, nada, ni caso le hicieron, el que le gustó fue Pirulo, pues, ese es más o menos la historia, de ese tema, el moreno, bueno, ese tiene una historia, muchísima, más extraña, vamos a ver, eso era muy extraña, el moreno, yo me recuerdo, que estábamos tocando, los bailes de mayo y junio, pero no un fracatán de baile, que nosotros estábamos, volviendo nos locos, todos los días, a veces tres bailes de un día, tres más al otro día, dos del otro, uno del otro, tres bailes del otro día, y estábamos nosotros, que no, nosotros no dormíamos, pero estaba la juventud ahí, para adelante, y baile, y baile, y yo me recuerdo, que llegué a mi casa, y hice así, me corté en esa cama, muerto fue, y yo me soñé, te lo voy a contar, exacto como fue, que un ángel, se acercó a mí, y me dijo, me cantó el coro, nada más, el moreno está, y me recuerdo con una pofina, y era como con mucho vibrato, el moreno está, que quiere pelear, el moreno está, que no quiere nada, y el ángel hizo así, se fue, en el sueño, y yo hice así, de parte, digo yo, wow, que bueno está ese tema, y digo yo, pero es sencillo, el moreno está, que quiere pelear, ay yo me acuerdo mañana con eso, y algo me dice a mí, no, grábalo, y yo con ese cansancio, digo yo, ay Dios mío, me levanté mareado del sueño, y fui, y la cogí la grabadora, ok, al otro día despierto, como era que decía el coro, no me acordaba nada, yo lo grabé anoche, ahora no me acuerdo yo, si yo lo grabé, y seguí tocando, y como los tres días fue que yo dije, no porque ese tema era bueno, déjame ver si yo lo grabé, y cuando lo busco, lo encontré en la grabadora, ay yo lo grabé, que bueno, y yo dije lo voy a componer ahora mismo, y yo estaba haciendo, mis primeros arreglos en computadora, con un scoring, o sea, yo nunca he arreglado consecuencias, yo aprendí a arreglar con un carrero, que tú tienes que escribir las notas, y tú pones el voicing tuyo, porque consecuencias, después se descubrió, la gente del software Siberius, descubrieron que la secuencia, te atrofia el arreglo, porque al final termina sonando como teclado, y yo, y es verdad, yo vi un arreglo que le pusieron, no puedo decir quién, a la sinfónica de Londres, se fueron a grabarlo, y cuando yo oí digo yo, eso no es arreglo a fulano, sí, eso suena a teclado, no, esa es la sinfónica de Londres, ¿cómo tú me decías que teclado? Sí, pero el origen, es teclado, yo lo estoy sintiendo ahí, el teclado, pero bueno, cada uno con su tema, yo me acostumbré, a decir un mambo, y yo lo pensaba como un sasofón, y lo escribía nota por nota, en un programa que se llamaba Professional Composer, primer programa serio para Macintosh, yo lo llegué a ver, ¿lo llegué a ver? ok, ya estaba escrito esa gente, a ver si lo hacen de nuevo, bueno, pues, ahí grabamos, yo tampoco estoy viendo el disco, en esa producción del Moreno, ese tema fue tan fuerte, tan fuerte, que ningún, ahí estaba el cantinero, y ni lo oyeron, la gente, nadie lo oyeron, porque eso fue el Moreno del año completo, y en Puerto Rico, eso salió en noviembre, y en diciembre, parte de noviembre, diciembre, y en enero 7, ya lo sacaron, y venía un tema nuevo, entonces, para buena suerte, y cuando, yo siempre, mi amigo Dion y yo, una vez estábamos hablando, y él me dijo, un día, cuando el universo está, a favor tuyo, no hay nada que te detenga, pero cuando compilen contra tuya, no hay nada, que lo detenga tampoco, entonces, yo digo que sí, que el universo está a favor nuestro, porque aparece un tipo, me llama el sello discográfico, nosotros vendíamos a Nueva York, Santo Domingo, ese es el Récord de aquí, en España era otro, en Colombia había otro sello, y me dice el de Nueva York, oye, Ringo, aquí hay un tipo que me está vendiendo un, un tema ahí, pero yo quiero saber tu opinión, digo yo, pónmelo por teléfono, no tenemos internet en esa época, recuerden, y cuando él hace así, yo empiezo, hablando, y arranca, papi, yo tengo un amigo mío, digo yo, ay Dios mío, eso fue Dios que lo mandó, y me dice, ¿qué tú crees de eso? digo yo, mira muchachos, cómprale eso, y dice que no, él me está pidiendo 5 mil dólares, por eso, digo yo, dale 10, dice él, también, también, yo negocio eso, no sé cuánto le dio, pero sé que no le dio los 5, bueno, entonces, él me mandó el disco, a mí, yo lo mandé para Ringo Record de aquí, de Puerto Rico, de Santo Domingo, y, de la noche a la mañana, el tema explota, porque resulta, que es el primer remix, de la historia del merengue, nadie se esperaba eso, no me lo inventé yo, simplemente salió, y de ahí, empezaron a hacer remis, todos los grupos, Ramón Blando hizo remis, muy bueno, hoy unos cuantos, no me acuerdo, los otros artistas, recuerden el de Ramón Blando, que estaba buenísimo, y bueno, entonces, se llamó como una fiebre de remix, hasta que, como que saturaron mucho, ya, y ya, no causaba lo mismo, y no todos los remix, quedaron tan buenos, como ese, inclusive, ese mismo muchacho, nos hizo a nosotros, y, no, no fue como el del Moreno, él se inspiró mucho, en el Moreno, y se sienta, y le metió el alma, allí, el corazón, y, esa es la historia, de ese tema, del Moreno. Seguro que sí. Esa está mi primera producción, el segundo tema, que yo arreglé, ok, ya empecé uno, con para, tara, tara, y, empieza con lo otro, y lo que no arregla, en un tono, que nadie arregle, todos los temas se tocaban, en el sol mayor, do mayor, si bemol, prácticamente, esos eran los tres tonos, que se tocaban, y una que otra, mi bemol mayor, aparece en la mi bemol, pero en mi bemol menor, puede que haya, pero yo no había, no lo había escuchado todavía, y yo cogí el piano y hice y digo yo tóquelo, tóquelo a ver ¿está el piano ahí? sí pero de ahí salieron más cosas ajá sí ¿como cuáles? todo eso que tú oyes que usan los mamberos fue de ese tema y ellos se agarraron resulta que en esa época nosotros grabamos los rajatablas no teníamos un clic ahora tenemos clic en el iPhone pero antes no cuando arrancó el tema mi mujer cuando sale sale de madrugada los músicos salían corriendo y dicen ¿qué mujer cuando sale? digo no, no, no eso está muy rápido vamos de nuevo y yo volví a oigan mi mujer cuando sale como una carretilla digo ¿sabes mamá? ¿qué es esto? digo yo ok sigan al piano oigan el piano y yo hice mi mujer cuando sale de madrugada mi mujer cuando sale de madrugada y ya paro y ya paro ay a mí no me gusta así vamos con el tema en vago mi mujer cuando mi mujer cuando sale de madrugada digo tampoco me gusta así ponlo de nuevo mi mujer cuando sale de madrugada y Esteban yo si Esteban paro la grabación y digo ¿tú te estás viendo loco? digo ¿por qué? me dice no, 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 no eso está muy sencillo así digo yo sí pero tienes algo que siento que el tema respira y no molesta como que no molesta siento oxígeno en el tema y no sé bueno si te van a acabar digo me acaban a mí no me importa eso a mí me da lo mismo yo vivo mi vida olvídate de eso y yo digo mi mujer cuando seguro que sí seguro que sí chévere de repente empiezo yo y eso todo el mundo y yo oh bueno y hasta hace poco que estuvimos aquí en televisión en telemicro y René es un fanático tan grande de la patrulla que que cuando nosotros fuimos a Jarro Café ¿tú te acuerdas que fuimos allá a Jarro Café? entre René y Landolfi nosotros teníamos todo organizado y cuando ellos se dieron un par de tragos ellos fueron así y dijeron ¿qué viene ahora? digo y yo pongo el papá y digo no ahora viene este tema no no ese no viene te voy a decir yo te voy a dirigir aquí ¿cuáles son los temas que van a ir? que viene tal tema y yo dije bueno estos tipos están medio prendidos vamos a hacer lo que yo pensaba que era un tema no no ellos hicieron ellos vaciaron el repertorio y no sé cambiando busquen este ahora porque eso está organizado y ellos pudieron todos los temas tú sabes y René me dijo a mí en telemicro lo mismo ¿cuál tú vas a tocar? digo yo vamos a tocar este tema este y este dice que no ustedes no van a tocar eso yo no quiero ninguno de esos temas aquí yo quiero este, este, este y este digo pero pero ¿por qué esos son los temas de la patrulla que nosotros como público sentimos el público eso es lo que siente no me vengan aquí a tocar cosas románticas que no me importan eso no me interesa y él me dijo unas cosas que yo no como o que yo había olvidado bueno o tal vez no lo entendía tan bien hasta ese momento aunque te lo expliqué casi ahora y él que me dijo mira pero Ringo tú no te diste cuenta que con estos temas cuando tú hiciste fue que empezó a cambiar todo y ellos porque los mamberos lo que están haciendo es cogiendo lo mismo los elementos tuyos creo que ellos usan eso y los aplausos que fuiste tú y él me dijo otras cosas yo no me recuerdo cuál es pero me dijo me dijo algo más no me recuerdo cuál es y yo dije a la verdad que este tipo es un fanático grande grande de la patrulla y dije fíjate yo no había visto ese punto de vista pero si él tenía razón y le agradezco muchísimo a René que nos invitó a su programa y bueno nos invitó en el día y después la noche estuvimos tocando allí también no sé si tú lo viste muy bonito el programa y también el homenaje que le hizo el soberano que también fue una idea de René de René sí sí brutal y ese ese fue un soberano en el 2020 verdad fue post pandemia sí fue después de la fue en medio no eso estaba ahí todavía eso estaba ahí estaba como tratando de abrir porque ya estaba la cosa tratando de ya creo que estaba la vacuna ya yo había salido del COVID que por poco me muero fue en el 2021 sí y y él él controló todo ahí también René hasta la velocidad él dijo no no espérate yo voy a poner la velocidad porque este programa es encendido el mundo está muerto ahora hay que levantarlo y hay que hacer esto y él hizo tiene una tiene mucha visión René y yo lo felicito si los visionarios que él es y te digo controló todo y sería muy bonito ese programa noche de copas noche de copas fue estaba María Conchita pegada en ese momento con ese tema había un canal allí que daban ese tema una noche de copas una noche y un día vino yo si vamos a arreglar ese tema de noche de copas yo no lo arreglé eso lo arregló Carlos Peña que era sasoforiente de nosotros yo me sentía muy saturado ya en el momento porque ya el disco se había acabado y yo terminaba como demasiado saturado cuando terminaba ya la producción y le dije Carlos usted te va a arreglar y me dijo si, si, vamos yo lo arreglo y no lo arregló hizo un arreglo maravilloso bien lindo si tú me dices si tú me dices eso salió en el estudio y se arregló en el estudio Esteban llegó oye tengo un tema que se me ocurrió hace ahora mismo pero no tengo más nada que el coro ¿qué es lo que hacen? me dice si tú me dices que no te hayan y yo te digo esa verdad digo ok tú vamos a hacer una cosa ¿qué es lo que hacen? tú me dices impresionante ¿cómo se mantiene un grupo unido básicamente con el mismo personal por tantos años? bueno como a mí no me tocó la dirección del grupo yo siempre buscaba que el músico eso es como un sistema operativo Windows Windows contra Mac tú te acomodas con el sistema que más te guste te puede gustar más Windows pues perfecto ese que tú vas a utilizar te gusta Mac pues tienes que utilizar ese pues así mismo yo veía a los músicos como un sistema operativo si no me gustaba su manera de operar este no puede él no cualifica por estas razones y yo no voy a dar explicaciones entonces fue difícil encontrarlo ese personal perfecto que tocara bien que tuviera swing que sea con el sistema operativo que uno anda buscando ¿sabes? pero se logró ¿sabes? había a veces en la orquesta cuando tocaba mucho así había mucha tensión pero eso lo hablé con Ventura y Ventura estuvo de acuerdo con lo que yo le dije porque él le pasó eso con su orquesta y él me dijo yo no he podido descubrir lo que yo dije yo sí es la fatiga cuando se fatigan los músicos lo que tú haces broma todos los días viene un día fatigado que no quieren ni que se lo digan terminan atándose al puño o tú tienes que agarrarlo porque terminan enemigos y él me dijo fíjate sí yo creo que sí que digo sí la fatiga porque uno no se da cuenta porque uno está abusando no duermen bien cómodo están medio crispy ya y no quieren ni que le hablen duro o que no le hablen que quieren estar tranquilos descansando y él estuvo de acuerdo Ventura cuando hablamos de eso y nos acostumbramos yo una vez hice una reunión vamos vamos dejemos las bromas cuando hay mucho baile no quiero que estén bromeando porque hay gente que se molesta y eso todo el mundo lo entendió y se fue quedando el personal más o menos que entendía como 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 bregábamos yo sí y se mantuvieron están ahí todavía ok hubo una división entre ustedes entre yo sí Esteban y Ringo Martín ¿Qué pasó? Bueno cuando él compró las emisoras de radio cambiaron los intereses ya tenía intereses aquí en la República Dominicana yo no sé si era uno o dos que él tenía pero sea una sola o dos ya tenía intereses que no podía que limitaba la orquesta y él decidió que mejor él se iba para para sus propios intereses yo entendía que era que él iba a dejar la música pero él siguió con su orquesta yo ni le he preguntado tú sabes y y ahí fue la división no fue que quedamos enemigos ni mucho menos tú sabes fue una división comercial de negocios fue de negocios no te voy a decir que no hubo sufrición porque hay una herida porque se luchó mucho para llegar allí y cada cual lo interpreta a su manera él lo interpretó yo me tengo que ir porque tengo que cuidar mi negocio pues yo dije este hombre está rompiendo lo que nos costó tan duro luchar por ellos yo lo interpreté así ¿entendés? pero eso va curándose con los años y yo soy de la persona que dijo bueno hay que pasar a la página tú no te ponías todavía como esa gente que hablándote de política dicen no porque Estados Unidos siempre está invadiendo por Dios fue en el 65 ya ya eso pasó son otro gobierno otra mentalidad y por ejemplo por ponerse un ejemplo tú sabes y y pasé la página ¿entiendes? Caña Brava ok primero antes de Caña Brava salió Las Nenas de Río y Yoce en la cual tuve el honor de conocer a Olga Tañón una niñita y Mayra Mayra que ya murió y otra Mayra que ya vive en Estados Unidos yo no sé en qué estado vive pero entonces yo hablé con Yossi y le dije uno como productor necesita aprender de otras cosas tú sabes por lo menos en mi caso y yo hace un grupo de mujeres y a mí me habían dicho no haga un grupo de mujeres tú no sabes el lío que es eso eso no es fácil pero nadie aprende por cabeza ajena y yo bueno si me estrella me voy estrella y ese grupo funcionó ¿sabes? funcionó muy bien pero sí había candela ahí adentro como loco eso fue bien difícil y yo tenía que bregar yo como yo fui que lo hice aunque yo si el tema y yo tú éramos los socios él nunca ni estaba con ellos ni se metía en ellos y había rosa entre Olga y Mayra las dos cantantes principales pero se se superó todo hasta que Olga decidió la 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 buscaron para un grupo nuevo que venía porque entonces ya todo el mundo que ve ese grupo de mujeres que ha sido exitosa ahora vienen los envidiosos como dicen que son las compañías discográficas que no innovan tú sabes que siempre tengan lo mismo pero entonces ah pero si este tiene esto yo lo puedo tener y eso pasó se llevaron a Olga con Chantel entonces allí Olga en Chantel la más que cantaba era Olga y también las nenas entiendo yo las nenas yo sí un día yo estaba Chantel y la patrulla en en un festival de los tubos de Manatí y Olga me dio un abrazo y me dijo ay yo no debía haberme ido y digo no no eso está bien es que tú no tienes idea Olga de dónde tú vas a llegar yo sí ya yo veo yo veo como productor y te voy a decir una cosa como productor si tú te llevas de mí siquiera no te llevas eso es una decisión tuya es el momento ya de tú salir de este grupo tú no vas para ningún lado y hacer el tuyo y me dijo estás seguro porque si tú me dices que me vaya yo mañana firmo digo yo no sé si mañana es que tú debes firmar así a la prisa pero entiendo que ahora tú estás joven estás bonita estás pegada con este grupo tienes que hacer el tuyo ¿cuándo lo vas a hacer? cuando te viejas y me dijo tú tienes razón y se fue y el éxito de Olga Tañón eso le hablemos es una es una maravilla Caña Brava Caña Brava ok ese mismo grupo de la Lene Ringuillosis terminó rompiéndose porque Mayra la otra hizo su propia orquesta otro se dio disquero de los envidiosos que te dije este mundo es así no se sienta la gente que crea que yo pero tú sabes tú te esfuerzas tú haces un grupo y viene otro a querer aprovecharse porque no lo hicieron primero si ustedes son sello discográfico háganlo porque nosotros éramos sello de nosotros fue una inquietud mía en ese punto fue una inquietud mía y yo dije déjame hacer otro grupo bueno pues viene el señor me dijo ok voy a hacer otro grupo y analicé y dije claro que voy a hacer yo voy a hacer un grupo con un tipo rubio voy a pintarle el pelo a alguien no hay grupo merengue con un rubio y le pinté el pelo a uno de los muchachos y yo dije ahora yo necesito que estos tipos tengan una coreografía que no se haya visto que sea algo algo novedoso y el mismo rubio que se llama Luis Pacheco ay yo te monto la coreografía vamos con el encargado montó esa coreografía que cuando yo me acuerdo yo estaba en una gira para Nueva York y cuando yo regresé de Nueva York me dijeron ven para que vea el grupo en un ensayo y cuando yo vi el grupo yo no lo podía creer yo dije Dios mío pues yo creo que a mí me está yendo la mano con esto y fue un grupo súper exitoso los envidiosos tengo que sacar de nuevo esto que te voy a decir me lo contó a mí el director de programación uno de los más importantes y el difunto Junior Soto empezaron a decir que ah pero que fue que Ringo te compró la estación porque en Amazon Apatulli y Caña Brava bueno que los tipos están haciendo cosas buenas pues ellos siguieron y siguieron y llegó el punto que después no me sonaban el grupo y bajaron en este necesitábamos en mi zona Salsón oye esos tipos se bajaron como campeones y fueron todos los sellos bibliográficos para que no sonaran ese grupo porque era que eso iba como la espuma y nada pues afectó mucho el grupo y y yo no me lo dijo no me lo dijo en el momento porque si yo hubiera estado orientado ya yo sé como yo trabajo eso fue años después después de yo porque mira que a mí nos ofrecían a nosotros nos ofrecían mira la patrulla nosotros un sello de verdad que yo que digo como de verdad pero nosotros estamos pegados sin un sello de verdad ¿entiendes? y era que querían pararlo buscando la forma ellos no podían parar ese grupo porque nosotros nosotros entendíamos el gusto del público yo sé tengo que yo nosotros entendíamos qué tema va cuánto va cuánto tema cuánto va a durar el tema cuándo lo promovemos y entendíamos ya la mecánica de tener un sello discográfico pero esos sellos se volvieron los lobos ellos iban nosotros grabando esto no lo sabe yo pero yo iban donde mí mira te vamos a hacer una orquesta digo a mí no yo tengo una no pero una tuya digo que temía pero era tratando de romper a la patrulla porque entonces ellos no creían en el merengue ellos vinieron a confiar en el merengue cuando ellos grabaron a grupo manía entonces fue que ellos empezaron a ver que sí que el merengue era una música buena que dejaba dinero y que vendía disco pero antes de manía ellos que querían era salir de los merengueros de una manera u otra ¿cuál es el concierto baile donde tú dijiste trágame tierra fueron muchos dame uno fue precisamente en el reencuentro en el 2015 cuando regresamos yo fue en el 2015 Orlando el colorado que es un promotor de ella de Puerto Rico me llamó me dijo no vayas a una fiesta que hay en Salinas y digo está bien ok vamos pues llegó el día de la fiesta se anunció en televisión que iba el reencuentro y el sistema de la patrulla 15 yo nunca había visto tanta gente ni cuando ese grupo tuvo en su mejor momento había tanta gente cuando yo subía a la tarima que yo miré aquello eso no tenía fin yo dije pero esto no puede esto no puede ser posible y tú esta gente y el colorado vido donde me dijo ¿tú estás viendo eso? esto nunca se había dado aquí en Puerto Rico nadie había metido tanta gente en un concierto que si yo que digo yo yo no yo no que toque aquí ni mira ni cuando la patrulla cuando estuvo más pegado no estaba ni la mitad una cosa bueno y él estaba tan emocionado y la alcaldesa que había salido subió y habló y que se yo bueno y yo creo que ese fue un punto en donde un punto de referencia que uno dice wow esto fue algo grande que hicimos el concierto de más satisfacción es que hicimos en Puerto Rico ahora el 45 aniversario fue había muchas emociones moviéndose en el mismo tiempo porque cuando arrancamos el concierto ¿sabes? yo todavía estoy como viendo un mundo de gente y luego tú te vas como calmando y vas mirando y yo me recuerdo que frente a mí se sentó un señor que yo no sé quién era no lo conocía él estaba mirando así y llorando y yo dice si lo miro y yo siempre está llorando pero llorando fuerte y yo tocando y lo miro llorando entonces ya ya yo tengo los ojos aguados porque yo no puedo ver una gente llorando yo veo una gente llorando como que se me pega eso a mí y el tipo serio así y lágrimas llorando así yo este tipo no lo voy a poder ver porque si sigo ya estoy a punto de llorar yo dije bueno tengo que ignorarlo y empecé a mirar para otro lado y ese día me dijo varios comentarios de amigos que fueron allá me dijeron pocas veces en Puerto Rico yo he visto puertorriqueños con una euforia como ese día desde el parking ringo la gente iba corriendo vámonos que va a comenzar el concierto ellos no caminaban ellos corrían eso yo no lo veo porque yo estoy dentro de hecho yo me quedé en un hotel con la esposa mía ahí mismo y yo bajé escalera entre allí al concierto yo no pasé por el parking ni nada de eso pero ellos sí y ellos me dijeron tú tenías que ver eso y él mismo me dijo a mí que él fue con su esposa su esposa nunca va a concierto creo que había llegado uno y no sé como como que no tuvo buen sabor cuando ella fue a ese concierto y él dice cuando yo vi que esa orquesta arrancó yo no lo vi a él nunca allí en el concierto yo no sé en qué punto él estaba y dice yo arranqué a llorar y la esposa mía dije perdón yo me dio me dio emocionado me dice la esposa mía me dijo ¿por qué tú estás llorando? dice tú no entiendes lo que es ese grupo y ella dice pero está bien pero por qué tú lloras que no entiendo por qué tú estás llorando bueno eso fue un problema entre ellos y hubieron gente mucha gente que me dijo a mí yo tuve que llorar obligado porque eso fue una época fue una época que que la vida de aquí de los puertorriqueños la marcó sabe la patrulla nosotros crecimos con esa música y dije bueno a veces uno hace las cosas no se da cuenta de de a dónde ha penetrado la música imagínate yo cuando éramos un muchacho y yo soy soñando en el parque duarte diciendo una vez que nos botaron la novia de nosotros que eran riquitas la novia de nosotros y me dice tenemos que irnos de aquí y venir pegado para vengarnos a estas mujeres y uno soñando con irse y ser exitoso y que de repente tú en algún momento lo logras pero ya tú no tienes esa mentalidad que yo voy a ir para que una ex novia me vea ya eso pasó y se acabó ya pero esa esa era como la la energía y el combustible que nos da que teníamos nosotros para para progresar tú sabes y fue duro porque no fue fácil pero se logró y yo no siempre notaba que a diferencia de otras orquestas el público de la patrulla era fanático porque yo he visto gente que si me gusta ese grupo pero no son fanáticos el público producía el fanatismo que creaba que creó el iphone que los tipos con iphone eran fanáticos de ese teléfono en su momento eso era así mismo con la patrulla entonces había algo que yo le llamaba el efecto patrulla porque tenía tuve que poner un nombre que ese fue uno de los primeros grupos que la gente subía a tarima sin invitarlo a bailar porque ahora lo hacen todos los grupos pero es que es que es que como que no sé que la patrulla fue lo primero que yo vi eso porque mira que ni con Johnny Ventura lo hacían ni con Will Frido que fueron grupos que fueron nuestros padres en realidad en la música y con la patrulla aquí mismo tengo un amigo que ese que tuve ahí Armando Cuello se llama de mi pueblo él es dueño de Arbaje Tours y él hacía Tours para Arabia Saudita por el desierto de Sahara y él me dice a mí un día ¿tú sabes lo que yo hice? digo ¿qué? que paró la guagua en medio del desierto de Sahara y dijo aquí vamos a bailar merengue de la patrulla siendo falsos tú lo viste ¿verdad? Freddy Verasgoico estaba en un tour de lo de él y se bajó en el desierto de Sahara a bailar yo dije y la patrulla se ha ido en el desierto de Sahara por el amor a Dios digo Armando pero tú eres loco dices que no yo soy así él es muy él es de allá de mi pueblo de San Francisco y nosotros los ibaeños como que como que somos medio más merengueros como que lo mismo nosotros no que no lo sean tú sabes pero el ibaeño es bien bien pegado a su merengue ¿tu momento más difícil? el momento más difícil mío bueno cuando murió mi mamá eso fue fue muy difícil porque yo estaba en el mismo hospital que ella yo estaba en coma y el día que ella murió que fue un día como ayer ¿verdad Giri? Giri mi esposa ¿como ayer? el día de Reyes sí fue que ella murió yo estaba en coma ya ese día ahí pero yo escuchaba exactamente como oigo ahora clarito y un médico que nunca le vi la cara se acercó a mí y me dijo tengo que hacer una noticia tu mamá está en coma la tenemos en intensivo yo sé que tú me oyes tú me estás oyendo y tiene que prepararte porque no se ve muy bien ¿qué es cierto? y yo me quedé ay Dios mío no puede ser esto no puede ser entonces difícil que yo no puedo hablar el día anterior de eso mi esposa y yo fue la última vez que hablamos y me dijo ella estaba en Puerto Rico y me dijo yo voy para allá y yo dije no, no, no tiene que venir no veo que todo se está complicando me voy voy para allá y salió mi esposa llamó el síndico de San Francisco le dijo quién era mira yo soy Gira el esposa de Ringo necesitamos la ayuda está allí no voy a decir el nombre de los pintados no lo he mencionado y y le dijo ah sí dame una llamada más tarde y yo y bregamos eso cuando ella lo llamaba nunca le cogió el teléfono de alguna manera llegó la voz empezaron las noticias ya como que yo estaba grave que mi mamá se había muerto después me lo dijeron que mi mamá se había muerto y yo no sabía si el cuerpo yo lo sentía en una fase de supervivencia de que tú vas a llorar pero tú tu misión no es el sentimiento ahora mismo tu misión es tú yo tengo que salvar este cuerpo que está aquí y con el cuerpo está dando todo para tratar de salvarte así me sentí pues cuando ella habla con Johnny Ventura Johnny Ventura Willy Hierro le dio el teléfono le preguntó Willy que está pasando con Ringo esto y esto y esto la esposa está aquí dice dame el número de ella y la llamo le dijo señora como está Johnny Ventura que es lo que está pasando con Ringo y ella le dijo mira esto y esto y le dijo no llame a nadie porque te van a decir que te van a ayudar y no te van a ayudar nada vamos a sacarlo de ese hospital yo te llamo en media hora a la media hora antes de media hora ya no había llamado y cuando lo llamó le dijo ya te mandé una ambulancia de la capital seré aquí a San Francisco y le dijo dime dónde tú quieres que lo lleve te lo traemos aquí a la capital a Santiago o a Puerto Plata en uno de los tres lugares pues lo van a atender como un rey tú me dices ella dijo ah no para Puerto Plata pues ya manda a la ambulancia salga para Puerto Plata para que lo esperen allá y allí me atendió en un centro de COVID la doctora Pérez que era hermana de mi amigo Rubi Pérez y Rubi la llamó a ella también le dijo mira ese es mi hermano Ringo y ella me trató como un rey y yo le agradezco mucho a la doctora Pérez me dieron una habitación para mí solo yo estaba en un hotel era prácticamente me sentía así duré seis días en coma en total y ¿qué más pasó después? duré dos meses y medio en ese hospital y yo pidiéndole suplicándole que me dieran de alto y me dicen que tú no estás bien digo sí yo me siento bien me dicen no, no está bien tú tienes los pulmones destruidos en el hospital que tú estabas no te hicieron nada pero yo puedo respirar no, tú tienes oxígeno y en una que me quitaron un día el oxígeno pues poco me muero ponerme eso rápido y digo ay Dios mío bueno pues luego sí me dieron de alta mi insistencia con la condición de que no me fuera de Puerto Plata tenía que quedarme ahí y pasaron muchas cosas muy lindas Johnny Venture y yo hablábamos casi todos los días mi amigo Armando Cooper fue quien montó mi mamá la última vez en el carro coincidencialmente lo tengo aquí son amigos míos no fue planeado pero están aquí y de hecho Cooper llevó a mi esposa a Puerto Plata fue quien la llevó y Armando estuvo en comunicación con mi esposa yo estaba allí bueno que la doctora le dijo Johnny llamó Johnny Venture le llamó a la doctora pero no sé cuántos días habían pasado le dijo oye cómo está el paciente que te mandé y lo que ella le contestó fue no él no se salva y le dijo y Johnny le dijo no 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 me diga eso dice no 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 Johnny que no se va a salvar yo lo he visto mucho mejor de ahí no se han salvado dice no 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 tú tienes que salvarlo dice no Johnny que yo no puedo hacer más nada que yo puedo hacer y Johnny fue quien consiguió la medicina de 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 la desagrada pusieron a Trump él habló con el presidente de la república Armando también llamó al presidente y como una dinámica ahí y me empezaron a poner esa medicina y me fui mejorando mejorando hasta que a mi insistencia ellos no querían me dieron de alta con la condición de que yo no me podía ir de Puerto Plata ellos me iban a seguir atendiendo pero digo si de él en esta habitación otra gente y ahí yo me siento bien pero era mentira o sea para mí para como yo estaba me sentía bien pero no estaba bien cuando yo salí fue que me di cuenta que yo caminaba cuatro pasos y me estaba ahogando y eran los pulmones pues nada gracias a Dios pues yo digo que Jehová me salvó la vida me agradezco mucho a toda la gente que oraron por mí mi esposa puso una línea ella dijo espérate a ella le dijeron mira ten cuidado esta clínica te ponen una cuenta de 3 y 4 y 5 millones y yo no sabía a nadie ella puso una línea y por fe ella no no te acuerdas ella no se acuerda y nada mucha gente ayudó momento más feliz son muchos uno el día que la conocí no la conocí en un baile nunca ella era roquera ella no iba a ir la conocí en un avión y desde que la vi dije vamos vamos para allá y yo iba en primera clase me senté a la orella ahí yo iba en primera clase pero yo fui a clase económica y la miré y me quedé mirándola y ella me preguntó usted va aquí y yo le dije sí y era mentira pero esa vez viajábamos caña brava y la patrulla para nueva york y yo dije quién será el que va aquí y el que iba ahí era uno de los cantantes caña brava y yo me dice claro digo yo tú eres el que va aquí me dice así digo yo papá mira primera clase para ti los cantantes tienen que bajar en primera clase y yo me quedé ahí dando cotorra y hasta el sol de hoy buenísimo un consejo para alguien que quiera dedicarse a la música hoy día bueno la música ninguna carrera es fácil ninguna incluyendo la música que es muy bonita yo le diría que si va a coger esto tiene que tener lo que le llaman las dos caras la de ganar y la de perder porque en el mundo de la música tropical el mundo como como mundo tiene hay mucho de todo no como antes tú miras el mundo de los 60 había poca gente en el mundo y tú pones una tienda dije de vender hilos y no había tiendas de vender hilos y te iba bien pero ahora hay un millón de tiendas que venden hilos eso mismo está pasando en todo en la música en los deportes en todo y si yo creo que le gusta esto es un arte es un arte muy bonito y hoy día hay medios que son efectivos no son tan efectivos como las radios porque por más que digan de las redes si son efectivos son buenos ayudan pero todavía yo soy de los que creo que se necesitan las radios hasta cuando no sé pero las redes siguen siguen creciendo cada día y tienen más inmediatez que las radios eso ayuda de que ahora mismo tú lanzas un tema y puedas un tipo en Japón y escucharlo ahora yo te pregunto pero un tipo en Japón ¿te sirve de algo? no muy poco está bien que lo escuchen está bien perfecto pero tú necesitas el target de la gente que está cerca a ti que es la que vaya a los bailes el tipo de Japón no va a venir a un baile para acá pero yo en las redes ah si me encantó ese grupo pero no va a venir un baile ¿entiendes? y eso hay que tener muchos elementos en cuenta de que las redes son buenas pero no son como la gente la quiere vender así es gracias siempre a tu orden te agradezco mucho la entrevista y hasta la próxima tú sabes que como te dije al principio para mí este era un momento que quería que quería compartir contigo y tener esta conversación para conocer de primera fila la historia sobre todo el tema de los aportes tuyos al merengue la gente puede enfocar a Ringo la reglita te puedes juntar con Josie Esteban y es una película maravillosa ahora mi momento aquí este programa es para de alguna manera agradecerte en modo homenaje porque tu humildad y bajo perfil quizás a diferencia de otro de otra gente que ha hecho grandes aportes quizás no te lo permite hacer pero yo puedo en este momento reconocer tu aporte en los tumbados en el tema de los sonidos en el tema de los claps lo que hablamos que hoy día se toca el merengue como en un momento tú te lo inventaste entonces en mi nombre mi generación músicos arreglistas instrumentistas dominicanos quiero decirte gracias bueno para mi es un honor que una persona como usted que lo ven tanto especialmente en Puerto Rico mira que te ve mucha gente allí y me dicen bueno yo te conocí porque me mandaron el análogo mira te mencionaron aquí ok perfecto y pues te ve mucha gente y bueno gracias como digo siempre tú haces las cosas y salen a veces tú las planeas para que estos se peguen no salen salen solas todo llega a su debido tiempo la gente escucha me gusta lo usa y se acabó gracias 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 por ver el video.